El mármol que sale de estas canteras en Macael está llegando a las mejores mesas del mundo en forma de vajilla. Ha sido la innovadora idea de una empresa familiar almeriense que ha visto así la manera de superar la crisis de la construcción y la caída en picado de la demanda de este material. Entonces empezamos a investigar qué cosas eran posibles de hacer en mármol y al final vimos la posibilidad de hacer una gama de platos. La verdad es que las empresas del sector del mármol en estos últimos años, con las dificultades que están atravesando, se han visto obligadas a usar el ingenio. Estas vajillas, con piezas que alcanzan los 120 euros, han llegado a los restaurantes de los grandes cocineros del momento. De hecho, algunos de ellos se han encargado del diseño, como es el caso de Jordi Arola. Está Can Roca, en Girona, Paco Roncero, en Madrid, que son chefs de lo más genial. Y en el extranjero, por ejemplo, tenemos a Providen, que es Los Ángeles. ¿Pero cómo reaccionan los clientes cuando ven estos platos? Los clientes, cuando le ponen el plato delante o enfrente, lo que más le produce es sorpresa. El mármol, lo que es una piedra natural, por ejemplo, un aceite de trufa, pues una trufa tiene aportes carcarios del suelo, como pizarroso, carcio. Maestros canteros que no han dudado en diversificar su producto y que forman parte de un sector tradicional que está aprendiendo a reinventarse.